Hola, qué tal querido público, les habla Gloria Conroy, bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Bueno, el día de hoy les traigo muy buena noticia, ya que amanecemos con temperaturas que alcanzarán el día de hoy los 60, muy inusual en esta época de noviembre, sin ningún tipo de probabilidad de precipitaciones para Nueva York, así que si ustedes son de los que disfrutan hacer cualquier tipo de deporte al aire libre, pues a disfrutar estas bellas temperaturas que nos regala la madre naturaleza por ahora, 60 grados para Conérico, con mínimas de 43. 61 en el área de New Jersey, con mínimas de 41 y un 10% de probabilidad de precipitaciones para esta zona no es mucho, 61 para Nueva York, con mínimas de 42. La humedad relativa se estará sintiendo en un 56%, muy moderada y vientos que se mantienen desde el oeste, dirección suroeste, suaves y variables de 8 millas por hora. Mientras que para la noche veremos atardecer a las 4 y 33, con una humedad relativa que aumenta un poco en un 74% y vientos que se mantienen suaves y variables ingresando desde el oeste de 5 millas por hora. Se mantiene la probabilidad de precipitaciones de un 10%, muy mínima, así que si ustedes van a disfrutar esta bella noche, recuerden el distanciamiento social, usa la mascarilla y bueno, a disfrutar. Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo al tiempo de Canal América.